Esta mesa estuvo bien pesadita. Listo. Buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Edilicia. Agradezco la presencia de todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021 a 2024, con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Solicito a la Secretaría Técnica le dé lectura a la propuesta del siguiente orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, tome asistencia y verifique la configuración del quórum legal. Muy buenas tardes a todos y a todos los presentes. Como lo indica la Presidenta, procedo a verificar la integración del quórum legal y para tal efecto se nombra a la lista de asistencia. Regidora Presidenta, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidora Vocal, Ana Karen Orozco García. Presente. Regidor Vocal, Néstor Teseña Amparo. En su representación. Regidor Vocal, Enrique Hernández de la Cera. Presente. Le informo a Presidenta que el momento se encuentra presentes 3 de 4 intendentes de este orden del día. Continúe Secretaría Técnica con la lectura del orden del día. Para antes, me gustaría solicitar su votación para que de hoy en adelante Yesenia sea la nueva Secretaría Técnica de la Comisión. Si es así, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Continúe Secretaría Técnica. Gracias, como lo solicita Presidenta Post. Procedo a leer el orden del día que se propone. Número 1. Lista de asistencia. Número 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3. Declaración de cólum legal. Número 4. Lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión anterior. Celebrada el día 13 de marzo del 2024. Número 5. Asuntos varios. Y número 6. Clausura y establecimiento de la próxima sesión. Muchas gracias. Y en tal virtud de conformidad de lo estatuido en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara cólum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. Siendo las 13 horas con 22 minutos del día 24 de abril del año 2024. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a su consideración la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si lo aprueban. Aprobado. Continúe, secretaria. Le informo que ha sido aprobado el orden del día. Para el desahogo del punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de marzo del año 2024, les pregunto si en votación económica se aprueba, omitir la lectura y el acta, y en su caso la aprobación de la misma, ya que fue enviada a sus correos con respectiva revisión. Si es así, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo, presidente, que ha sido aprobado por el orden del día. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto a compañeras y compañeros si tienen algún asunto vario, es el momento de que lo manifiesten. Antes que nada, darles la bienvenida. Ahora sí que a mí me tocaron por los regidores nuevos, los que van a acompañar, los integrantes de la comisión, darles la bienvenida. Es una comisión también bonita, pues ya se dan cuenta del tipo de asuntos que de repente llegan a la comisión. Bienvenida y bienvenidos, regidores. Hay que echarle y le dé las bienvenidas a su regidor. Y va a ser para mí un gusto y un placer tenerlos estos meses colaborando aquí en la comisión. Muchísimas gracias. En lo que respecta al séptimo y último punto del orden del día, referente al señalamiento y la hora de la próxima comisión, se deja abierta la convocatoria, siendo las 13 horas con 26 minutos, del día 24 de marzo del 2024. Se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Inicio de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. Muchas gracias. Les dije que hay cinco minutos. Gracias. Gracias.